Tiene la comisión el secretario, junto a la federación, y esta comisión la tiene Arturo Valle. Lo dejo claro para que no nos dé tos, por favor. Y lo demás, estamos destinados a una federación, y la federación será la que tome las decisiones que serán las más adecuadas. Dije que se terminaba la ronda de intervenciones, pero de los hombres, pero aquí no suelta una mujer. Acá estoy. Bueno, Licha. La comadre. La comadre. Buenos días a todos, diputados, con el permiso de mi senador, de mi secretario general, Antebo Alvarado García, señor presidente Nadir, bienvenido. Bueno, compañeros, yo ya no voy a hablar de transporte, no voy a hablar de salarios. Yo gracias a la CTM, aquí a Don Antelmo, tengo un trabajo en el ayuntamiento, que es en el Instituto Municipal de la Mujer. Bueno, ahí estamos haciendo algunos programas, diputado, ya que lo escuché ahorita con su intervención, dirigidos a las mujeres, referente a lo del cáncer, de mama y celicontrolismo. Sí quisiera pedir el apoyo para ese tipo de acción, ya que en octubre es el mes del cáncer de mama. Preocupadas por las mujeres que trabajan en la hotelería, que son las cautivas, que no tienen la oportunidad de ir a checarse, porque entran a las 9 de la mañana y salen a las 5 de la tarde y realmente no les da tiempo ir a checarse. Compañeros, por favor, siempre le está interveniendo a algún compañero, siempre están hablando, contestando el celular y no ponen atención y luego están preguntando de qué se habló. Así que pongan atención, por favor, tengan respeto, porque es la primera vez casi que hablo a una mujer, entonces les pido atención, porque esto va dirigido a sus mujeres también. Bueno, entonces, preocupadas por eso, el principal de la mujer, con la licenciada Jessica, que es la directora general, la directora de planeación, que es mi jefe inmediata, la contadora Ernestina, se están haciendo unos programas para el mes de octubre, y sí quisiéramos tener el apoyo, porque todo este apoyo se va a llevar a la hotelería, la información a las mujeres que son trabajadoras de la hotelería. Entonces, señor diputado, yo sí quisiera pedirle, le voy a dar una tarjetita ahí para que nos pongamos de acuerdo y podamos llevar conjuntamente estos programas dirigidos a las mujeres que son muy importantes. Con el permiso de mi senador, ya está enterado de esto, que le estoy hablando a usted ahorita, creo que ya habló con algunos secretarios, para poder tener este tipo de acciones dirigidas a las mujeres. Gracias compañeros por su atención.